Voy a extrañar esta jato Hablé con Charo y hemos decidido comprar una casa medias Que vi, eres lo mejor para ustedes Para nosotros, acuérdate que eres de la familia Gracias mi hermano, yo lo sé pero... Yo me abro, voy a vivir con Liliana ¿En serio? Sí, se lo propuse y le pareció bien Caramba, felicitaciones Primero la convivencia y después el matrimonio Más bien, acompaña al banco que tengo que depositar 50 lucas ¿Por 50 soles quieres que te acompañe al banco? ¿Qué 50 soles? ¿50 mil dólares? Vámonos Vamos al banco que está acá en la avenida Tienes la llave ¿Qué llaves? Del micro, fe No, vamos caminando nomás ¿Caminando? ¿Estás loco? Pero si sacan nomás el malo Además ahí no tenemos donde cuadrar el micro Vamos nomás, no va a pasar nada Sí, ¿no? Además esta es una zona tranquila ¿Quién diría que alguna vez tendríamos 50 mil cocos? Sí, imagínate Por lo menos todo está bien, compadre Sí, ningún problema Eh, guarda ahí, compadre ¡Dame la plata! ¿Qué plata? No te hagas el idiota, te mato Tranquilos, tranquilos Pepe, dale tu billetera Toma, toma, acá está Señores, no queremos problemas como ustedes Dame lo que tienes en la mochila Acá solamente ropa sucia Sí, pero acaso si yo viejo ya pido sucia ¡Te he dicho que me di la plata! La próxima va directo a tu cerebro Pepe, dale la plata si no te van a matar ¿Y este para que nos recuerdes? ¿Cómo estás? Hasta las patas ¿Quieres que vayamos a un hospital? No lo digo por el golpe Se llevaron todo, hermano ¿Y cómo se enteraron que teníamos la plata? No lo sé, tal vez nos siguieron Nos marcaron, ¿no? ¿Cómo no nos dimos cuenta? ¿Y ahora? No lo sé Mi familia perdió todo Nos quedamos sin nada Sin nada ¿Y? ¿Depositaron la plata en el banco? ¿En qué banco depositaron la plata? Hay algo que debes saber Ay, Charito me contó que van a comprar una casita media Me parece una buena idea Justo de eso quería hablarles ¡Ay, ya alegrí, Charo! Qué bueno que hayan depositado la plata en el banco Es el lugar más seguro Con tantos raterazos que hay afuera, pues Mamá ¿Qué, mi amor? ¿Y ahora que vendieron la casa? ¿En qué casa vamos a vivir? Ah, tu tío Pepe y yo Vamos a comprar una casita linda Con la platita que nos han dado ¿Y vamos a vivir todos juntos? Claro que sí Por eso la estamos comprando a Medias ¿Qué nos ibas a contar, Pepe? Ya depositamos la plata en el banco Ah, bueno Sí, solo falta buscar la casa para mudarnos ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Dalea! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.